Bienvenidos un miércoles más a Hobby Basics, la sección de Hobby Consolas que es un poco como un concierto de Bertin Osborne. Sabes que lo que vas a escuchar tampoco tiene mucha enjundia, pero ¿quién dice que no a este cuerpo? Hoy en Hobby Basics vamos a explicaros un concepto retro que sé que os gusta. Hay una técnica que ya, bueno, pues la verdad es que casi ni se utiliza, pero que en la época de los 16 bits se les sacaba mucho partido. Vamos a ver qué es el Dithering. El Dithering era una técnica gráfica consistente en colocar colores diferentes muy cercanos entre sí, para que una vez se mostraran en un televisor de estos de tubo de toda la vida, se diera la sensación de que había más colores de los que en realidad había, o se consiguieran otros efectos como transparencias. Seguro que esto lo habéis dado en el cole de una forma u otra, si tú colocas un poquito de rojo y un poquito de amarillo y está lo bastante cerca, y tú lo miras así como de tal, hay naranja, Magic. Pues eso es el Dithering. ¿Y qué necesidad había de mezclar los colores así para forzar? Bueno, pues es que amigos, ahora vivimos ya en el siglo, ¿cuál es? El 21, ¿no? No sé. La cuestión es que por aquel entonces, en la época de los 8 o los 16 bits, las paletas de colores eran extremadamente limitadas. Seguro que muchos habéis tenido un ordenador que tenía una paleta de 16 colores, que sí, que esto era así, ¿no? O 256 colores, o 56.000 colores, pero no los tienes todos. Bien, pues así, si conseguías mezclar los colores correctos, conseguías más colores de los que tenías en realidad. ¿Esto por qué funcionaba en las teles de la época? Pues bien, la señal solía ser de bastante baja calidad. Estamos hablando, ya os hemos explicado en otros Jovey B6, pues la señal de antena o el vídeo compuesto, que lo que hace es emborronar la imagen. Pues precisamente esa era la gracia. Se buscaba, de hecho, ese defecto gráfico. Al coger los dos colores y moverlos un poco así con el dedico y los emborronas, ¿verdad? Pues creas el color nuevo sin necesidad de que esté en tu paleta. Esto se aplicaba en muchas consolas antiguas. Seguro que si sois cegueros os suena en Mega Drive. Utilizaba mogollón este efecto del differing, por cierto. Super Nintendo podía hacer efectos de transparencias, pues ella sola y sin das importancia, ¿no? Pero en Mega Drive no podía y tenía que recurrir a estos truquillos. ¿Cómo lo hacían? Pues mira, si tú, por ejemplo, en los Sonic te fijas en las cascaditas que caían ahí en Green Hill, ¿verdad? Pues lo que hacían era que había un pixel mostrando el color, azul en este caso del agua, y otro pixel sin mostrar nada. Otro azul, otro sin mostrar nada. De tal forma que al mezclar un color con nada, conseguías ese efecto de transparencia. Eso, al verse en un televisor antiguo, pues daba esa sensación, pues al ir todo emborronado, parecía que de verdad el agua era transparente. Si ahora lo ves en una consola emulada o algo así, en una televisión más reciente, se pierde la magia porque ven los pichelacos como se parieron. Curioso el mundo del retro, ¿verdad? ¿Qué otras palabras relacionadas con videojuegos os gustaría que explicáramos aquí en Hobby Basics? Dejadlo en los comentarios de aquí debajo y volveremos cada miércoles para explicarlo. Mientras tanto, pues recordad, dadle a like, suscrib al canal, dale a la campanita y, en fin, como con el dithering, nunca dejéis de creer en la magia. Es como lo que pasa, yo que sé, con la Pepsi y la Pepsi Max, ¿no? La Max no tiene azúcar pero sabe igual. Mentira, no sabe igual. Dejad de mentir, Pepsi.